y nos vamos con este Raquel un señor va todos los días de su vida al bar de su amigo Pepe y esta mañana se encuentra con un cartel que dice cerrado hasta el lunes por paternidad el hombre desesperado lo llama a su amigo Pepe por teléfono y le dice Pepe, abre, tú no eres el padre Alejandro Vega, espero que pase un buen fin de semana le espero el próximo día, como siempre, aquí en Cope Marbella si Dios quiere Raquel, que viva España